Sentí que te perdía, lo sabía, sentí pena de mí. Un patrón, se suyo, yo al grate mi garganta, conmigo y las lágrimas sonó, me di cuenta, sentí que te perdía, lo sabía, sentí pena de mí. Di la espalda, diciéndome a mí misma, lo perdí. No da más suerte, si fuera fácil, tengo que sufrir por no tenerte, si con tu adiós estás abriéndome la vida, si por más de mi vida, no vuelves junto a mí. No da más suerte, si fuera fácil, no vuelves junto a mi vida, no vuelves junto a mi vida, lo sabía, lo sabía, sentí pena de mí. De la espalda, diciéndome a mí misma, lo perdí.